En la cabeza no entiendo cómo esta historia termina en tragedia. Un técnico que arregla lavarropa, como una actividad secundaria, un cliente. Ahora, ¿cómo llega uno a matar al otro? A ver, sea simplemente por una discusión. Estamos hablando de un hombre de 81 años, que en este caso es el agresor, quien termina detenido, y después de Ochoa. ¿Quién es Ochoa? Un agente de la policía de la provincia de Buenos Aires que en sus tiempos libres y para poder ganar más dinero, pero se dedicaba a arreglar todo lo que tiene que ver con lavarropas, aire acondicionado, junto a dos amigos. Claro, está ahí todo normal. Ahí es normal. ¿Y qué pasa? Esto que ocurrió en General Belgrano, lo que desencadenó es que los técnicos, tanto de lavarropa como aire acondicionado, fueron a la casa de este hombre de 81 años, y a partir de ahí, es lo básico, no anda a lavarropa, se lo tienen que llevar porque el trabajo es bastante importante, y el hombre le dijo que no. Empezó una mini discusión, como lamentablemente puede pasar. A veces pasa, ¿no? Como que muchos clientes dicen, no, arreglámelo acá. Pasa con muchos electrodomésticos grandes. Exactamente. Pero si hay que hacer una reparación importante, lo tienen que llevar al taller. Exactamente. Entonces, ¿qué le dijo Oscar Ochoa? De todas maneras, es una discusión menor. Es una discusión muy menor que no puede desencadenar el delito. ¿Qué hace? Oscar Ochoa, que es la víctima, se va junto a estas dos personas en la camioneta, y casi en el medio del camino, porque en realidad todos muy cercanos en cuanto a la distancia. Este hombre, de 81 años, les cruza el auto, ese Renault 9 que veíamos en imágenes. Se baja del vehículo, va hacia la ventanilla donde estaba la víctima, le dice dos o tres palabras, este es el vehículo con el que él andaba, y directamente saca un arma y le dispara en dos oportunidades. Uno de los disparos fue en el ojo izquierdo, el otro directo en lo que tiene que ver en la 100, y a partir de ahí se va del lugar, se fuga, como veíamos en imágenes, a través de las cámaras de seguridad. Este es el auto del asesino. Ese es el auto del asesino, y ellos iban en una camioneta, esta es la víctima. Claro, a partir de ahí, imagínense la desesperación. Primero, de las personas que estaban junto a la víctima, que intentan ayudarlos, salieron los vecinos, llegó la ambulancia, pero fueron dos tiros certeros, que lamentablemente le provocaron la muerte, casi en el acto. Ahora, ¿cómo un tipo así, violento, armado, dispuesto a, por cualquier cosa, matar a alguien, estaba libremente dando vueltas en la calle, en el vecindario? Aparte sin tenencia de arma, porque no es que tenía una tenencia para poder ni siquiera trasladar el arma, ni tampoco tenerla en su casa. La cuestión es que empezaron a buscarlo, y quedó detenido. Ayer se pidió la detención formal, y hoy va a tener que declarar en la causa. Tengamos en cuenta que en el caso de seguir en esta situación, que seguramente lo más probable es domiciliaria por la edad. Por la edad, claro. Que tiene esta persona, pasados los 75 años, tenés que estar en tu casa. Pero es realmente insólita la discusión que se dio, que es por un lavarropas que se querían llevar para arreglar, y este hombre termina asesinando un efectivo policial de dos disparos directamente en la cabeza. Claro, que nunca se imaginó, obviamente, la reacción, porque como efectivo, por ahí podría haber enseñado una defensa distinta. No estaba en funciones, no estaba en servicio, pero no la vio venir porque es una locura. No la ves venir, no hay lógica. Según los testigos, que son las dos personas que estaban con él, él baja la ventanilla pensando que este hombre, más allá de que les cruzó el auto, le iba a hablar o iba a tener una discusión menor, no que iba a sacar un arma. Sí, por ahí le iba a decir, bueno, vení, trae de nuevo todo y te lo llevas. Exactamente. Porque es la lógica. O que se iba a dar una discusión menor y ahí terminaba la situación. No, directamente les cruza este auto y posteriormente lo termina asesinando. Intentó esconderse, pero estaba muy cerca de la vivienda donde vive, así que lo encontraron y quedó detenido. Seguimos así.